hola bienvenidos a nuestro canal hoy veremos 12 casos en los que siempre debes usar la letra b esta letra es conocida como b larga b grande y b alta pero la real academia española recomienda llamarla b aunque los otros nombres mencionados también son válidos ahora veamos los casos donde debemos usarla siempre el primer caso es uno de los más conocidos después de la letra m seguirá la letra b como en ambulancia por otra parte en las sílabas trabadas que incluyan las letras r y l siempre se debe escribir antes de ésta una vez como los ejemplos brisa doble y brazo 2 después de las sílabas iniciales a e y u todas con h inicial como en la palabra habitación otros ejemplos para este caso son las palabras hebra y bernard y hubo caso número 3 palabras que empiecen con los prefijos bien y bien ok aquí haremos una pequeña pausa para recordarte que tanto los prefijos como los sufijos son morfemas que se añaden a las palabras y cambian el significado de ésta pero mientras los prefijos van al inicio los sufijos se añaden al final y ambos poseen significado propio no te preocupes pronto haremos un vídeo de este tema ahora sí volviendo al uso de la b decíamos que siempre se escribirán con b las palabras con prefijos bien o bene que significan bien o bondad como la palabra bienestar otros ejemplos serán bienaventurado beneficio y benefactor caso 4 en las palabras con el prefijo biblio que significa libro como ejemplo tenemos las palabras biblioteca bibliografía entre otras 5 palabras que empiecen con los prefijos vi bis bis recuerda que estos significan dos o dos veces y sólo se usará la letra b con los prefijos que tengan este significado como ejemplo tenemos las palabras bisabuelo que significa dos veces abuelo bizcocho que era antiguamente un pan que se tenía que cocinar dos veces y bifurcación que nos da la idea de una cosa que se divide en dos ramas caso 6 palabras que empiezan con el sufijo sub el cual tiene diferentes significados uno de ellos es debajo de como en la palabra subterránea también significa algo de menor categoría como en la palabra sub empleo 7 palabras terminadas en el sufijo fobia que significa temor o aversión como en claustrofobia que es el temor a los espacios cerrados caso 8 palabras con el morfema bio el cual es muy conocido significa vida bio puede ir al inicio como en biología o al final como en microbio caso 9 palabras terminadas en bundo o bunda como en furibundo que es una persona que está muy enojada o la palabra meditabunda todas con b caso 10 los verbos terminados en buir y como ejemplo tenemos distribuir retribuir atribuir y contribuir 11 el pretérito imperfecto en modo indicativo de los verbos terminados en ar de modo sencillo nos estamos refiriendo a acciones pasadas de los verbos terminados en ar por ejemplo de descansar sería descansada de hablar hablábamos y así con todos los verbos terminados en ar cada uno en diferente persona y número el caso 12 el pretérito imperfecto en modo indicativo del verbo ir es decir el mismo caso que el anterior pero esta vez con este verbo así que las acciones referidas al pasado del verbo ir siempre se escribirán con b sin importar la persona o el número al que nos refiramos por ejemplo yo iba ellos iban nosotros íbamos y vosotros ibas ahora que hemos visto cada caso hemos hecho para ti una pequeña historia con la aplicación de estos ese día tenía que salir a distribuir unos manfletos pero mi bisabuelo que descansaba en su habitación me pidió que le trajera un libro de bienestar mientras iba a la biblioteca por el subterráneo vio un hombre furibundo que se alejaba de una ambulancia para no subir porque decía tener claustrofobia y con esta aplicación terminamos el vídeo de hoy esperamos que haya sido de ayuda para ti no olvides suscribirte y darle like al vídeo si te gustó